Capítulo 1122 Ahora que sólo estaban ellos dos, tenía muchas formas de matar a Jaime. En medio de la risa desenfrenada de Humberto, el brillo asesino en los ojos de Jaime brilló aún más intensamente. Pronto, ya no te reirás. Rayos dorados brotaron de Jaime mientras invocaba su armadura golem. Pieza a pieza, las escamas de oro brillante comenzaron a formar una armadura que lo envolvía. Esta vez, el aura violenta de Jaime fue reemplazada por una que estaba tan tranquila como el agua en calma. En respuesta al cambio, Humberto frunció de manera ligera el ceño, ya que podía sentir el peligro del aura que emitía Jaime. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última reunión? ¿Por qué ahora siento que es una amenaza? De repente se sintió abrumado por una sensación de temor. Enfrentándose a Jaime en su armadura golem, Humberto retiró el desdén de su mirada. Después, un sigilo comenzó a parpadear con violencia en su pecho. A medida que la luz que rodeaba su cuerpo se hizo más intensa, de inmediato lo envolvió dentro de un capullo. Mientras tanto, una gigantesca neblina negra cubrió los cielos y bloqueó el sol, trayendo oscuridad en un radio de unos pocos cientos de metros a su alrededor. Jaime entrecerró los ojos. Hoy, te mataré y exhibiré tu cabeza en público para que, a pesar de ser un director de la Alianza de Guerreros, seas expuesto por ser un cultivador demoníaco. Deja de alardear. En definitiva, no saldrás vivo de esto. Al atrapar algo en el aire, Humberto concentró al instante la niebla negra a su alrededor en una enorme bola negra. Siguió con un golpe suave, enviando la gigantesca masa negra hacia Jaime a una velocidad de rastreo. Justo cuando Jaime quería evitarlo, se dio cuenta de que estaba siendo retenido por la niebla negra que lo rodeaba. Se sentía como si estuviera bajo el agua, donde había una resistencia significativa a cada movimiento que hacía. En consecuencia, su intento de esquivar se redujo a un paso lento. Al final, no pudo evitar la bola negra y quedó atrapado dentro de ella. Este entorno limita todos tus movimientos y velocidad, pero no me afecta de ninguna manera. Humberto se rió antes de que su cuerpo desapareciera y reapareciera de manera repentina frente a Jaime a la velocidad del rayo. Como si hubiera sacado algo de la niebla negra, una espada tomó forma en su mano. Sostenida en alto por Humberto, la espada absorbió implacablemente la niebla negra que la rodeaba, haciendo que se extendiera con rapidez a diez metros de largo. Con el poder de la espada culminando, Humberto la cortó con furia hacia Jaime. Al mismo tiempo, la energía agresiva de la espada selló la ruta de escape de este último. Cuando Jaime trató de evadir en un instante, parecía como si se estuviera moviendo en cámara lenta a los ojos de Humberto. No hay escapatoria. Cuando la espada de Humberto se abalanzó sobre su enemigo, la realidad a su alrededor comenzó a contorsionarse cuando el estruendo de la espada atravesó el aire emanó en todas direcciones. Clank. Saltaron chispas cuando la espada atravesó el cuerpo de Jaime. El daño infligido a su armadura golem hizo que las brillantes escamas desaparecieran, exponiendo los músculos debajo de ellas. Cuando Jaime reunió el poder de los dragones en su mano derecha, una luz blanca abrasadora disipó parte de la niebla negra antes de iluminar la oscuridad circundante. Y ¡Bam! Jaime siguió lanzando un golpe feroz que llevaba un poder inimaginable en su interior. Al igual que un cometa cruzando el cielo nocturno, el puñetazo golpeó la espada larga en la mano de Humberto. Habiendo sido formada a partir de la niebla negra, la espada se desvaneció al instante después de ser golpeada por el puño de luz blanca de Jaime. Al sentir el aura aterradora, Humberto se tambaleó hacia atrás por reflejo. En ese instante, emociones complejas se escribieron en todo el rostro de Humberto, ya que había jugado su as en forma de niebla negra. En la arena, prefirió quemar su esencia de sangre que revelar su cultivo demoníaco, lo que provocaría indignación.